En ese video, no me mantendría yo un año y medio Que esté en la clase con el neurotransmisor en mi corazón un ritmo y son de todo me sentí eres tú mi pensamiento todo lo que respiro dice que te vi eres un ritmo y son de todo me sentí eres tú mi pensamiento mi pensamiento mi pensamiento